Amanecí otra vez entre tus brazos y desperté llorando de alegría Me cobijé la cara con tus manos para seguirte amando todavía Sofía, me despertaste tú, así dormida y me querrías decir No sé qué cosas, pero callé tu boca con mis besos Y así pasaron muchas, muchas horas Cuando llegó la noche, apareció la luna Y entró por la ventana Qué cosa más bonita Cuando la luz del cielo iluminó tu corazón Yo me volví a meter Entre tus brazos, tú me querías decir No sé qué cosas, pero callé tu boca con mis besos Y así pasaron muchas, muchas horas No sé qué cosas, pero callé tu boca con mis besos